Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Es por eso que me ves aquí todos los días haciendo este reto de disciplina, sin importar lo que suceda, vamos a seguir aquí. Te invito a que dejes tus comentarios y me digas desde dónde nos estás viendo, desde Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, México, Colombia, Estados Unidos, España, Japón, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Serbia, Yugoslavia, desde dónde nos estás viendo en esta noche, déjamelo aquí debajo en los comentarios. ¿Qué pasó ayer en la transmisión? ¿A qué te refieres con eso? Saludos, saludos, ¿cómo estás Edgar, Camilo, Luis, Ramón, Arturo, Álvaro, Nancy? Buenas noches a todos que se están conectando ya. Por favor, dejen sus comentarios para ver que todo está funcionando perfectamente. Vamos entonces hoy a hablar de un libro que se llama It's Who You Know de Janine Garner, así es. Y hoy vamos a hablar de cómo encontrar grandes socios o las cuatro personas que te rodean. Así le titulamos hoy a esta transmisión, las cuatro personas que te rodean. ¿Sabes que las cuatro personas más cercanas a ti que te rodean son las que te están acercando a tu éxito o a tu fracaso? ¿Sabías que las cuatro personas que están más cercanas a ti son las que te están acercando a tu éxito o a tu fracaso? ¿Habías escuchado alguna vez la frase, tú eres el promedio de las cuatro personas más cercanas a ti? ¿Habías escuchado la frase, tú eres el promedio de las cuatro personas más cercanas a ti? ¿A qué me refiero con esto, señores? Miren, supongo que en el área financiera tú te reúnes con personas que se quejan de todo, que gastan dinero de más, que no tienen nunca dinero, que trabajan y no ganan nada, que son vagos. ¿Cómo crees que van a ser tus hábitos personales? Siempre tiro esto. ¿Cómo crees que van a ser tus hábitos? Tú también vas a ser una persona que no le alcanza el dinero, que gasta de más, etc. Si tú te reúnes con personas que les gusta irse de fiesta todos los viernes, que les gusta perder el tiempo, criticar a los demás, ¿cómo crees que vas a ser tú? Obviamente también vas a ser una persona que le guste irse de fiesta todos los viernes, que le gusta perder el tiempo, criticar a los demás. Si tú te reúnes con personas disciplinadas, trabajadoras, ¿cómo crees que vas a ser tú? Tú vas a ser una persona disciplinada y trabajadora. Si tú te reúnes con personas con bajo nivel cognitivo, que solo hablan de tonterías, obviamente tú vas a ser en esa misma línea. Si tú te reúnes con genios y multimillonarios, seguramente también vas a estar en esa misma línea. ¿Por qué? Simplemente por la ley de los espejos. Vas a tender a hacer lo que hacen las demás personas que están a tu alrededor. Por eso, incluso en las clases sociales se reúnen por barrios, ¿sabes? Los barrios de las personas con dinero, barrios de las personas sin dinero. Puede ser que en tu país se llame diferente, colonia de las personas con dinero, colonia de las personas sin dinero. Porque son dimensiones diferentes, señores. ¿Quieres tener éxito? Reúnete con mejores personas, ¿sí? Y hay tres pasos para reunirte con mejores personas. Janine Gardner nos da, Janine Gardner se llama el autor de este libro y es It's Who You Know. Dice, no se trata de lo que haces, se trata de a quién conoces. Para tener éxito en estos tiempos necesitamos conocer a personas importantes y lograr buenos resultados. Y dice entonces este autor que para encontrar grandes socios o autora más bien, necesitas primero revisar tu red. Ya revisaste tu red, y no me refiero a tu red de mercadeo ni nada de eso, sino tu red de personas, tu red de amigos más cercanos, tu red de socios más cercanos. ¿Cuánto ganan? ¿Cómo son sus hábitos personales? Esas son las dos cosas más importantes, porque son los que te van a acercar a tu éxito financiero. ¿Cuánto ganan las personas que están a tu alrededor? ¿Y cuáles son los hábitos personales de las personas que están a tu alrededor? Revísalo. Digamos que las personas que están a tu alrededor ganan mil dólares al mes. En promedio, tú vas a ganar también mil dólares al mes. Por eso yo dejé de tener amigos de mil dólares al mes, muchas veces. Claramente también los tengo. No se trata de abuelo, entonces voy a ser separatista y solo me voy a reunir con personas. No, no, tengo amigos de toda clase. Pero si tus socios ganan diez mil dólares al mes, probablemente tú también vas a ganar diez mil dólares al mes. ¿Sí? Si tus socios ganan veinte mil dólares al mes, probablemente tú también vas a ganar veinte mil dólares al mes. Entonces revisa primero que nada cuánto ganan. Y lo segundo, que es aún más importante, porque de ahí se crea esto. ¿Cuáles son sus hábitos personales? Revisa los hábitos y maneras de comportamiento y pensamiento de tu red más cercana. Digamos que los hábitos de tu red es ser indisciplinado. ¿Sí? Entonces tú también vas a ser indisciplinado. Peligrosísimo. Peligrosísimo, de verdad. Es peligrosísimo estar con una persona indisciplinada a la parte de ti. Porque vas a convertirte en una persona en la misma línea. ¿Qué opinas de eso? ¿Alguna vez te ha pasado eso? Digamos que tú te reunes con personas que tienen bajas energías. Bajas energías. ¿Qué va a pasar? Tú pronto vas a tener bajas energías también. Te vas a convertir en un clon de las personas que tienes al lado. Así que es fundamental que analices cuáles son los hábitos y pensamientos de las personas que están alrededor tuya. Porque así te vas a convertir tú. Indisciplinadas. Bajas energías. Te reúnes con personas poco inteligentes, por ejemplo. Poco inteligentes. ¿Cómo es la red de personas con quienes te reúnes? ¿Sí? ¿Se levantan tarde, por ejemplo? ¿No hacen ejercicio, por ejemplo? ¿Critican todo el tiempo? ¿Pelean todo el tiempo? ¿Qué va a pasar? Que tú también vas a estar en esa misma línea. Gracias por los corazoncitos, señores. Vamos a ver quién me va a mandar más corazoncitos y más likes y manitas felices en esta noche. Muchísimas gracias, señores, por eso. Los invito también a que vayan y compartan la transmisión. Si les gusta esto, compartan la transmisión. Porque es información fundamental. ¿Qué pasa si tu círculo cercano hace estas cosas? Critica, pelea, no hace ejercicio, se levanta tarde, es poco inteligente, tiene bajas energías, es indisciplinado. Que tú también te vas a convertir en alguien así. Y no puedes permitir eso. Si quieres ser una persona increíble, no puedes permitir eso. Si quieres resultados importantes, no puedes permitir eso. Revisa tu red, revisa con quién te relacionas. Yo antes no me preocupaba con quién me relacionaba. Sin embargo, tuve la fortuna que me relacioné exclusivamente con personas increíbles. Con personas fascinantes. Hasta cumplir 20 años aproximadamente, me relacioné exclusivamente con personas fascinantes. Que me apoyaban, que eran positivos, que iban hacia adelante. A partir de eso yo no me di cuenta. Y empecé a relacionarme con personas distintas. Y la energía empezó a bajar. Y la alegría empezó a bajar. Y cuando me di cuenta de eso, inmediatamente. Hay que hacer cambios inmediatos. Cuando revisas y te das cuenta que no estás con las personas correctas. Entonces, supongamos que es lo contrario. Y ahora estás con personas que tienen hábitos y pensamientos distintos. Son personas disciplinadas, por ejemplo. Son personas inteligentes. Son personas trabajadoras, son personas ambiciosas. Son personas positivas. Son personas que no discuten. Son personas alegres. Son personas honestas. Son personas atrevidas para actuar rápido. Son personas leales. Son personas capaces. Son personas humildes. ¿Qué pasa? Cuando te relacionas ahora con ese tipo de personas. ¿Qué crees que va a pasar? Tu entorno cambia. Y tú cambias para siempre. Cambia a las personas con las que te relaciones. Y va a cambiar tu vida para siempre. Jason dice, mis ingresos son de acuerdo a las cinco personas cuando me rodeaba. ¿Es cierto eso? Análízalo. Por eso el primer paso de hoy es revisar a tu red. Revisar las cinco personas con las que te relacionas. Y a ver si es cierto o no es cierto. Es muy probable que sí sea cierto. Es muy probable que sí sea cierto. Ah, hace rato que no me ves. Dice, espera, espera, espera. Un abrazo para ti. Veamos entonces el siguiente punto. Después de revisar tu red. Tienes que cambiar tu red. Ese es el segundo paso. ¿Sí? Cambia tu red. No te estoy diciendo que dejes a tus amigos. Que dejes a tus amigos actuales. Que dejes a tu familia. No se trata de eso. Pero que modifiques tu red. Para poder llegar a mejores personas. Busca. En donde hay personas. Que si tú estás ganando mil dólares. Que estén ganando diez mil dólares. ¿Sí? Si tú estás ganando diez mil dólares. Que estén ganando cien mil dólares. En el ámbito de los negocios. Si tú quieres mejorar en el ámbito de, no sé, de tu cuerpo físico. Por ejemplo, ahora mismo. Yo acabo de estar. Estoy entrenando más bien con alguien directamente. Que me está entrenando físicamente. En el ámbito de mi condición física. Y es una persona que en esta área de la condición física está súper bien. Si tuviéramos que hacer calificación. Imagínate. Tú quieres estar. Hay diferentes áreas en tu vida. Está el área de la salud. ¿Sí? Está el área del amor. Está el área de la felicidad. Está el área del dinero. ¿Sí? Hay más áreas. ¿No? Está la espiritualidad. Está los amigos. Está la familia. Está el desarrollo profesional. Perfecto. En la salud. Yo tengo que relacionarme con personas que en el ámbito de la salud. Tuviera que darles yo una puntuación de diez sobre diez. Tengo que relacionarme con personas que en el ámbito del amor tuviera que darles una puntuación de diez sobre diez. En el ámbito de la felicidad diez sobre diez. En el ámbito del dinero diez sobre diez. Con ellos tengo que relacionarme. Si yo conozco una persona y veo que en el ámbito de la salud está en uno de diez. O en seis de diez. O en cuatro de diez. No me relaciono con ellos. No como mis principales. Equipo. ¿Me entiendes? En el ámbito del amor. Si yo conozco a alguien que se enoja todo el tiempo. Que tiene bajas energías. Que no aporta. Y tiene tres de diez. Cuatro de diez. Seis de diez. No. Conviene. No conviene tenerlo en mi equipo. En mi red. Importantísimo esto, señores. Si tú conoces a alguien en el ámbito de la felicidad. Sabiduría. Espiritualidad. Como quieras llamarlo. Que lo veas y piensas. Esta persona no me va a aportar en esta área. Cinco de diez. Seis de diez. Sácalos. Sácalos. Lo más rápido que puedas. De verdad. En el ámbito del dinero igual. Con esa gente pobre. Que se queja. Y le das cuatro de diez. Seis de diez. O que siempre quiere trabajar en un empleo. Y piensa que así va a ganar dinero. Sácalos. Sácalos de tu red lo más rápido que puedas. De verdad. Y vas a tener muchos mejores resultados. Y el tercer paso. Es buscar una nueva red. Buscar una. De hecho. Jalín Garner. En su libro. Da diez consejos. Para encontrar. A personas en esta red. Por ejemplo. Dar una buena primera impresión. Dar confianza. Inmediatamente. Hablar. Para que te puedan escuchar. Escuchar a los demás. Tomar acciones. Porque es horrible. Conocer personas que solo hablan. Y hablan. Y hablan. Y se quejan. Y pelean. Y argumentan. Y nunca hacen nada. Es ridículo. Dar valor a los demás. Tomar acciones. Y mantener. Contacto constante. Con tu red de personas. Entonces. El tercer paso. Es buscar. Una nueva red. Encontrar. Nuevas personas. Que si cumplan. Con nuestros requerimientos. De éxito. Encontrar. Nuevas personas. Que si cumplan. Con tus requerimientos. De éxito. Eso te va a hacer ganar más dinero. Eso te va a hacer más feliz. Eso te va a hacer más saludable. Eso te va a hacer. Fascinante. En todas las áreas de la vida. Una persona exitosa. Íntegra. Y completa. Lo que no suma. Resta. Lo que no suma. Resta. Una frase. Escuchaste un poco. Es muy sabia. Muy importante. Más que muy sabia. Muy práctica. Para usarla. En la vida. Señoras y señores. Las cuatro. O cinco personas. Que te rodean. Te están impidiendo el éxito. O te están acercando al éxito. Analízalo. Y sigue estas estrategias. Para lograr mejores resultados. Señoras y señores. Los invito a que compartan la transmisión. Finalmente. Si quieren. Mi reporte gratis. De hecho. Sobre bitcoins. ¿A quién le gustaría aprender a invertir en bitcoins? Si quieres mi reporte gratis. Sobre cómo invertir en bitcoins. Y otras criptomonedas. Simplemente. Mándame un mensaje. A la fanpage. Mándame un mensaje. Para hablar sobre este tema. Reporte gratis. Sobre cómo invertir en bitcoins. Y otras criptomonedas. Sobre bitcoins. Reporte gratis de bitcoins. Simplemente. Mándame un mensaje. Aquí a la fanpage. O escríbeme. Y con todo el gusto del mundo. Te mandamos el reporte. 100% gratis. Para aprender a invertir en criptomonedas. Con minería. Con trading. Y con otras maneras. De generar ingresos. Mándame un mensaje. A la fanpage. Y te mandamos el reporte gratuito. ¿Cuánto cuesta la inscripción al club de bitcoins? Ahora mismo 97 dólares. Espere. 97 dólares vale ahora mismo. Sin embargo. Va a subir a 197 dólares. El 20 de enero. Eso quiere decir. En 11 días. En 11 días más. Va a subir de precio. Se va a duplicar. Literalmente. Así que. El que esté interesado. En ingresar al mundo de las criptomonedas. Tiene que hacerlo ahora mismo. ¿Por qué otra razón tiene que hacerlo ahora mismo? Porque. El 2018. Es el año del despegue de las criptomonedas. Tú vas a ver. Que todas las criptomonedas. Van a tener esta tendencia. Mira. Aquí está el 1. Y aquí está el 1000%. Literalmente. Todas. Muchas criptomonedas. Van a tener esa tendencia. Entonces. Este es el momento. Ya deja de dudar. Si has pensado que los Bitcoins no sirven. Si le tienes miedo a eso. Ya deja de dudar. Ya. 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 Porque este es el momento. Yo te lo puedo decir. Yo el año pasado. Me presentaron los Bitcoins. Cuando costaban 600 dólares. Hoy valen 14 mil o 15 mil dólares. El día de hoy. Entonces. Si yo hubiera metido. Por ejemplo. Que de hecho. Yo le ofrecí. A las personas. Meter 30 mil dólares aquí. Yo probablemente. Con esos 30 mil. Habría comprado. ¿Qué será? Unos 50 Bitcoins. Y hoy en día. Esos 50 Bitcoins. Se habrían convertido en. ¿Qué son? Los 750 mil dólares. 750 mil dólares. Invertiendo 30 mil dólares. Hace un año. Ah. Fascinante Jason. Dice. Es empresario. Y trader. En criptomonedas. Qué bien. Entonces. ¿Quieres recibir este reporte gratuito? Mándame un mensaje a la fanpage. Para poder. A mandártelo. Hasta tu correo electrónico. Fíjate. Hace un año no conocí. Tú ya no esperes más. Porque este año. Se va a multiplicar. Afortunadamente. Esto no significa. Que hayas perdido el chance. Que hayas perdido la oportunidad. ¿Por qué? Porque hay otras criptomonedas. Por ejemplo. La semana pasada. Cardano subió de. Ya no me acuerdo exactamente. Pero Cardano subió de. De un centavo. Que valía. A 75 centavos. Más rentable que el Bitcoin. En una semana. También recuerdo. Stellar Lomens. Que en noviembre. Costaba 0.001 centavos. Y yo no sé bien. Pero llegó a costar. No sé. Un 1.21. O algo por el estilo. Exactamente lo mismo. Con otras monedas. Ripple. A principio de año. Es un montón de inversiones. Ripple. Ha sido la moneda más rentable. Del año. La verdad. Con 1.000 dólares. Tú veas. Puedes ganar. 300.000 dólares. Al final del año. Si los hubieras invertido. Entonces. Si quieres estos reportes. Esta información gratuita. Al respecto de esto. Manda. 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 Un mensaje. A la fanpage. Las criptomonedas. Dejarán buen dinero. En este 2018. Mientras revienta la burbuja. Dice Jason. Exactamente. ¿Será una burbuja? ¿No será una burbuja? ¿Quién lo sabe? Lo importante es. Tener la información. La información correcta. Para poder invertir en esto. Generar ingresos. Y aprovechar. Esta tendencia. Un abrazo para todos. Señores y señores. Estoy en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros. En mil días. Todos los días. Le doy un libro. Y comparto contigo. Los conocimientos adquiridos. Porque porque trabajamos. Con nuestros cuerpos. Son nuestras mentes. Las que nos hacen obtener resultados. Extraordinarios. Nos vemos mañana. Mi nombre es Gabriel Blanco. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.